Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Volcán Nevado de Luila provocó temblor de magnitud 4,3 en Planadas Tolima. En las últimas horas el Servicio Bailóico Colombiano reportó un sismo de magnitud 4,3 en el municipio de Planadas Tolima. El evento sísmico se presentó a 7 kilómetros de profundidad, cerca al volcán Nevado de Luila y a 33 kilómetros de Miranda, Cauca. Los ciudadanos de este departamento hasta el momento reportan algunos daños materiales. Pero, ¿qué será en caso de un temblor? Colombia, según detalló el Servicio Geológico, es una de las naciones de la región donde más temblores se presentan. Y esto se debe a que el país está ubicado en una zona geológica compleja. En su territorio está la unión de las plagas tectónicas suramericana Nazca y Caribe. Y al interior se encuentran fallas geológicas como la de Romeral y la falla de Piamonte Llanero, que generan múltiples sismos. En este tipo de casos, lo mejor es conservar la calma. Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer. Se debe seguir este consejo si está en una construcción informal. Trate de salir de inmediato y durante la salida vigile su entorno. Evite el uso de sensores y no se ubique debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, por lo cual pueden romperse y colapsar. Para una persona que se encuentra en silla de ruedas, las recomendaciones indican que debe ubicarse al lado de una columna, cubriéndose la cabeza con los brazos. En el momento de evacuar, los lugares de concentración y puntos de encuentro siguen vigentes. Pero la recomendación es guardar lo posible el distanciamiento físico. La persona debe tomar precauciones y no regresar a la edificación por elementos personales. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es implacable.